Gracias. 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 Yo quiero felicitar y agradecer, porque este grupo institucional que ha creado este instrumento, que para mí, para atención a la diversidad, es un instrumento muy beneficioso, va a ser muy beneficioso para el alumnado, quiero felicitar y agradecer a las personas que participaron en este grupo. Participaron gente tanto de la Consejería de Salud como de la Consejería de Educación, también participaron gente de la Universidad de Murcia y asociaciones de TEA. Especialmente quiero hacer un agradecimiento a la gente de la casa, a la gente de la consejería, que ha ayudado, ha impulsado y son algunos de ellos los que hoy os van a dar la formación, a que nace esta cartilla. Gracias. Quiero agradecer y felicitar a María Dolores Carte, directora del Colegio Gabriel Pérez Cárcel de Murcia, a Lucía Díaz, la directora del Colegio Especial Santísimo Cristo de la Misericordia de Murcia, a Ana Mijón, la directora del Centro de Educación Especial Las Boqueras de Murcia, a Carmen Radalán, del equipo TEA de Murcia, y al Servicio de Atención a la Diversidad. Sin ellos, su trabajo no podríamos tener, no podríamos contar con este instrumento. A día de hoy se han impreso 4.000, tenemos 4.000 ejemplares, ya se han repartido 1.500 en los centros, en las aulas sabienzas especializadas y también entre los centros de educación especial. Y bueno, el feedback, la retroalimentación, la información que nos llega es que son muy beneficiosos y ayudan mucho a este tipo de alumnado. Bueno, simplemente deciros que lo que hoy van a intentar, que vosotros sois la pieza, ellas, este equipo interdisciplinar ha creado esta cartilla, pero vosotros sois una pieza fundamental para que luego tenga su servicio y sirva. Vosotros los docentes, vosotros los PT, AL, orientadores que estáis ahí, vais a ser, jugáis un papel muy importante porque vais a ser quienes vais a enseñar a las familias a cumplimentar esta cartilla. Y también una cosa que a mí me ha parecido fundamental y muy curiosa, vosotros vais a ser los que enseñéis al alumnado, sea cómo reconocer e identificar sus estados de enfermedad y a utilizar estrategias de comunicación del dolor, adaptarse a sus capacidades. De tal forma que cuando llegue el docentes, o sea, cuando llegue la persona de salud y lo vea, pueda comunicarse con este tipo de alumnado. Dicho lo cual, yo voy a dejaros aquí con María Dolores, Cácte, Lucía Díaz y Ana Nicol, que fueron creadoras y ahora van a ser las transmisoras de la formación. Y nada, agradecer también al servicio de atención a la diversidad, que tengo aquí a Carlos Barrido, que es el jefe de atención a la diversidad. Gracias a Javi Soto y al resto de técnicos que también han apoyado en la creación de esta cartilla. Así que nada, no os robo un minuto más. Muchas gracias por estar ahí, por vuestro interés y cuando queráis podéis empezar. Un saludo a todos. Buen día. Vale, pues voy a tomar la palabra yo para presentar a Ana, que como tenéis el orden del día, tampoco nos vamos a extender mucho más. El orden del día, la primera intervención es la de Ana Nicol, que ella pues va a hablar un poco de las bases en las que se tiene que desarrollar el entendimiento de la cartilla TEA. Luego intervendrá Lucía, que explicará el perfil, tanto de datos personales como de características que hay que resaltar en este ámbito sanitario para dar la información necesaria al que atiende al paciente desde que llega hasta que pasa por el triaje en un hospital o es atendido en el centro sanitario por el facultativo. Y finalmente, pues cerraré la intervención yo con la escala FLAC, ¿vale? Por qué se ha incluido en la cartilla, cuál es su finalidad y qué es lo que se pretende con esta escala en la cartilla preferente TEA, ¿no? El enriquecimiento que le aporta o el valor añadido que le aporta. Voy a intentar compartir la cartilla y Ana, cuando quiera, pues que tome la palabra y empiece. Me decís, Ana Lucía, si se ve ahora cuando la comparta, ¿vale? De acuerdo. Ya, se ve perfectamente. Muy bien. Adelante, Ana. Gracias, María Dolores. Buenos días a todos. Como bien ha comentado María del Mar, pues este es el fruto de un grupo de trabajo que lleva durante varios cursos, concretamente desde 2017-18, ¿vale? Y la cartilla TEA, pues ha sido para nosotros como la guinda del pastel, ¿vale? Ha sido ya la culmen de muchos años de trabajo en el que se ha desarrollado, se ha elaborado otro material que es complementario a la cartilla sanitaria TEA y que queremos también haceroslo saber porque va a ser también una herramienta de trabajo para complementar y que esta cartilla tenga o surta el efecto que queremos en las familias y en los alumnos con trastornos del espectro autista, que es de lo que se trata, ¿vale? Se han elaborado en el grupo de trabajo también unas historias sociales para anticipar estas visitas médicas que suelen generar bastante ansiedad a estos niños y también a las familias, para que vosotros como equipo docente, desde el ámbito educativo, echéis una mano a las familias y podáis trabajarlo con ellos, ¿vale? Cualquier visita, son anticipaciones o historias sociales para cualquier visita médica desde el dentista hasta una extracción de sangre, una intervención quirúrgica más compleja. Estas historias sociales están colgadas en la página del Servicio Murciano de Salud y podéis acceder y descargarlas para complementar esta información. Pero lo que hoy nos ocupa, como bien ha dicho María del Mar, pues es presentaros esta cartilla sanitaria que ya se ha puesto en funcionamiento y cuyos efectos y beneficios para estas familias, pues está siendo muy, muy útil. En el caso vuestro, queremos daros unas pautas, una estrategia muy sencilla para que tanto PETES como ALs, en los centros educativos, podáis sentaros con las familias de niños con TEA y ayudarles a rellenar esta cartilla para que sea lo más útil y lo más eficaz posible, ¿vale? Bueno, empezamos cuando quieras a ver las claves que vamos a necesitar o que nosotros hemos establecido como prioritaria para que el personal sanitario tenga toda la información posible a la hora de atender a un niño con TEA y que se lleve a cabo con las máximas garantías posibles, ¿vale? Con el mayor éxito. Las siete claves, como bien sabéis, pues sería en primer lugar ofrecer un espacio tranquilo con pocas personas y escasos ruidos. Para eso ya sabéis que hay hospitales como el Virgen de la Risaca de Murcia que ha creado incluso a colación o dentro de este grupo de trabajo y con colaboración de todos, un box específico para atender al alumnado TEA. Esta cartilla serviría como tarjeta preferente para cuando estas familias llevan admisión, entregarla y de esta forma pues no tienen que pasar necesariamente por una sala de espera donde sabéis que el nivel de ruido es alto, el trasiego de personas entrando y saliendo y sabéis que a nivel sensorial estos niños necesitan un entorno muy cuidado y para ello una de las cosas que se ha creado pues ha sido este box, ¿vale? Para atenderlos de forma individualizada y con las máximas garantías posibles. Tenemos que tener en cuenta también pues que estos niños, en general la mayoría, pero los niños TEA por supuesto más, el permitirles que tengan una persona de referencia, bien un familiar o cuidador, la persona que les acompañe en ese momento, pues para poder estar más tranquilos y poder que esta intervención sanitaria se lleve a cabo, ya digo, con las mayores garantías posibles porque el enfrentarse a una situación nueva, con personal nuevo y además en una situación en la que ellos se encuentran nerviosos, irritables, pues les va a generar mucha más ansiedad y por tanto pues hay más probabilidades que pueda aparecer o pueda haber alguna alteración a nivel conductual y es de lo que se trata, ¿vale? De reducir al máximo posible todos los riesgos para que el niño esté lo más tranquilo posible y facilitar esa intervención y agilizar esa intervención por parte del entorno sanitario. Deciros también que en el ámbito sanitario también se han formado, ¿vale? Para poder utilizar y rentabilizar al máximo esta cartilla y como bien ha dicho María del Mar, pues de momento los resultados están siendo muy óptimos en cuanto a aquellas familias que lo han necesitado y la están utilizando en el ámbito sanitario en la región de Murcia, ¿vale? El tercer aspecto que tendríamos que ver sería anticiparnos a lo que va a suceder en cada momento y dejar que se familiaricen con el lugar, la persona y el instrumental, es decir, pues dejarles un tiempo para que ellos se familiaricen y además con respecto a esta anticipación, pues deciros también que como os he comentado tenéis unas historias sociales colgadas en la página del Servicio Murciano de Salud que han sido elaboradas por este grupo de trabajo y que os van a permitir cuando la familia tenga una visita médica que vosotros podáis anticiparlo y trabajarlo en el ámbito educativo, igual que se anticipa cualquier otra salida que se va a realizar en el centro o cualquier otra actividad y además dentro de ese box específico que hay creado en el Hospital Virgen de la Risaca, pues también hay un panel con los pictogramas que ellos están acostumbrados a utilizar en el ámbito educativo, sabéis que van a ser pictogramas de alasar para que se les pueda anticipar también y secuenciar en qué va a consistir la intervención que se va a llevar a cabo con ellos, porque eso les va a trasladar mucha seguridad y va a hacer que tengamos más garantías de que la intervención se lleve a cabo correctamente. La cuarta premisa o clave que nosotros consideramos importante va a ser preguntar a la familia, a la persona que acompaña al niño, cómo se va a comunicar y para rellenar ese apartado, pues Lucía os va a dar unas directrices ahora más adelante, pero simplemente pues unas nociones más generales, porque sabéis que estos niños pueden o no tener lenguaje oral, pueden utilizar algún sistema aumentativo de comunicación y va a ser muy importante pues el no excedernos al hablar, al dar demasiada información, sino que transmitir pues solamente la información concisa de aquello que vamos a realizar y si fuera posible pues acompañarlo con dibujos, con pictogramas, con signos o simplemente con nuestra expresión manual acompañando el lenguaje oral, pues más posibilidades tenemos de que el niño no se entienda y por tanto sepa lo que va a pasar a continuación y esté más tranquilo o más relajado y facilite más la intervención en el ámbito sanitario. En quinto lugar, pues tendríamos que hablar de preguntar a la persona de referencia que acompaña al niño en ese momento, pues cómo expresa el dolor y qué cambios conductuales ha tenido en los últimos días y ha ocasionado pues el que se lleve a cabo la necesidad de esa visita médica, ¿vale? Con esto hacer especialmente hincapié en que muchas veces debido a la ansiedad que les genera estas visitas sanitarias o estas visitas al entorno sanitario, pues muchas veces los padres tardan o las familias se tardan más tiempo en acudir para evitar enfrentarlo o llevar a cabo pues esta situación que como digo les genera ansiedad. Entonces, pues que aporten la mayor información posible con respecto a esos cambios o a esa forma de expresar el dolor, ¿de acuerdo? Pues si se han notado fisiológicamente malestar, irritabilidad, los labios blancos, todo eso también lo va a comentar Lucía más adelante, simplemente pues que esa información en ese momento es prioritaria para que el médico pueda hacer una primera impresión diagnóstica, facilitársela lo antes posible. En sexto lugar, hablaríamos de intentar que la intervención sea lo menos invasiva posible y utilizar a la persona de referencia siempre como mediador para que ayude a acercar. Ya sabéis que hay niños con trastorno del espectro autista pues que no toleran el contacto físico, hay niños a los que a lo mejor pues les puede causar mucha impresión una bata blanca o un pijama médico verde que llevan los cirujanos, pues si se lo hemos anticipado y además lo hemos intentado de sensibilizar y además tenemos información pues de que a lo mejor no podemos sujetarlo para una extracción pero es necesario hacerlo pues quien sujete sea la persona de referencia que acompaña al niño o no invadir excesivamente el espacio porque a lo mejor se va a alterar o se va a poner muy nervioso, pues toda esta información trasladarla también lo antes posible y además en el ámbito sanitario como digo, como ya han recibido esta formación pues van a aludir o van a intentar preguntarla lo antes posible para intentar alterar lo mínimo al niño con trastorno del espectro autista. Y en séptimo lugar, pues preguntar a la persona de referencia cómo se calma y dejar que pueda ayudarnos a conseguirlo, ¿vale? Muchas veces a pesar de haber puesto en práctica todas estas claves, de haber sido muy cuidadosos y de haber estado informados, pues no podemos evitar que el niño tenga una crisis, que sufra ansiedad o que haya alguna manifestación de alguna conducta desadaptada, pues bueno, a lo mejor el niño tiene un objeto de referencia o tiene un juguete o tiene algo con lo que se calma especialmente, pues hacerlo saber en el ámbito sanitario o llevarlo para intentar facilitar que esa vuelta a la calma se lleve a cabo lo antes posible y esta situación pues para ello sea lo menos, le genere el menor grado de ansiedad posible, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues en principio estas serían las siete claves básicas para tener en cuenta en el ámbito sanitario a la hora de agilizar un diagnóstico y sobre todo facilitar la intervención que ya de por sí va a ser, va a generar ansiedad a los niños con TEA en el ámbito sanitario. A continuación voy a dar paso a mi compañera Lucía Díaz Cárceles, ¿vale? Cárcelen, perdón, que es la directora del Colegio Santísimo Cristo de la Misericordia y os va a explicar este primer apartado de la cartilla, cómo se rellenaría o daros la máxima información posible para ayudaros a que coordinadamente con la familia lo llevéis a cabo. Muchas gracias. Buenos días, me uno a las palabras de María del Mar, hoy es un gran día donde se ve reflejado el fruto de mucho tiempo y muchas personas de diferentes perfiles y diferentes entidades para que esto salga a la luz. Vamos a ver, a la hora de rellenar la cartilla, apuntalar algunos aspectos porque Ana lo ha explicado de maravilla. Pues en los datos generales sería poner la fecha de nacimiento de la persona, diagnóstico y grado. Es importante que pongan más por si es del grado 1, necesita ayuda, del grado 2, ayuda notable o del grado 3, ayuda muy notable. Generalmente el alumnado del grado 3 suele estar en centros específicos de aulas abiertas, los puestos serían por lo general del 1 y del 2. Clarificar, con esto no es suficiente, cada TEA es diferente, no todos los TEA del grado 1 son iguales ni todos todos los TEA del grado 2 son iguales. Dentro de todas las etiologías que está en la del TEA sea la que tenga mayor variabilidad. Por eso el empeño de esta cartilla, o sea, es que no vale decir, es TEA y del grado 2, vale, y qué más, y qué más. Necesitamos mucho individualizar para adaptarnos a la neurología de esa persona. También es necesario anotar si hay una discapacidad, bueno, si hay epilepsia u otras patologías relevantes. Sabemos que la comordilidad con otros trastornos, como pueda ser el TOC, trastornos de personalidad, puede ser muy frecuente. Entonces, pues también es importante decir, además de tener, estar dentro del espectro del autismo, que otra patología puede interferir o puede afectar al desenvolvimiento de esa persona. En la misma línea no va a ser lo mismo cuando hay una discapacidad intelectual asociada o no lo hay. Es igualmente que mencionar si tienen trastornos graves de conducta. El que aquí pongamos esto no significa que lo vayan a tener. Yo me uno al Ganta Marís, que decía, frente al predeterminismo, vulnerabilidad. Son más vulnerables, pero no todos tienen por qué tener estos trastornos graves de conducta. Lo que sí es cierto que una de las características nucleares que sí tienen todos es la ansiedad. De hecho, hay un libro maravilloso escrito por Isabel Paula. Y claro, si una persona tiene mucha ansiedad, está constantemente en un estado de excitación, lógicamente va a ser más vulnerable a un trastorno de conducta. Pero sí que quiero determinar, no pongamos, ¿los TEA tienen? No, hay vulnerabilidad, solamente vulnerabilidad. Igualmente, si toman algún tipo de medicación o cualquier rasgo específico. A partir de aquí pasaríamos al tema de la comunicación, que se hace bastante complejo. Bueno, a partir de que se comunican todos, no me vale que digan, este día como no se comunica, no podemos decir, no sé traducir sus mensajes. No soy capaz de interpretarlos, pero toda persona se comunica porque la no conducta comunica, comunica, la radieta comunica y el silencio también comunica. Ya nos hablaba de esto cuando hablaba de los habitantes del silencio, refiriéndose a esos niños sin lenguaje oral. El problema de la comunicación es que si ya la persona con TEA tiende a tener una conciencia intracetiva más baja, que le hace difícil saber dónde le duele y cómo actuar ante ello, o sea, identificar esas señales internas, si además su forma de comunicarlo no es entendible, pues le estamos añadiendo mayor, más puntos a la ansiedad. Entonces es muy importante reflejar cómo se comunica esa persona. Si de forma verbal, si con gestos naturales, signos idiosincrásicos, hay muchos chavales, sobre todo si son comunicadores emergentes, que no van a llevar un sistema simbólico, pero sí tienen un signo que cuando hacen ese gesto sabemos que les duele o sabemos que están alterados. Todo eso hay que ponerlo. O si se comunican con tablets, o con lenguaje natural asistido, con dispositivos de salida de voz, todo eso es fundamental. Es fundamental que lo pongamos, porque no les es fácil. No les es fácil, aunque tengan lenguaje oral en muchas ocasiones, poder expresar porque a ellos mismos les cuesta identificar, tienen la sensación, pero les cuesta identificar dónde está localizado ese dolor. Bueno, ya pasaríamos a las características sensoriales, sobre todo a nivel de los sentidos esteroceptivos. No vamos a hablar de los propios efectivos, aunque sí luego hablaremos de las características a nivel del interoceptivo. Por primera vez se reconocen las alteraciones sensoriales de la persona con TEA en el DSM-5, lo cual es un gran avance, ese reconocimiento. Cuando hablamos de características sensoriales, solemos hablar generalmente, porque no vamos a profundizar en todas, de hiporeactividad o hiperreactividad. Ejemplo muy sencillito. Si yo soy hiperreactiva al olfato, en el caso de mi compañera de despacho, cualquier perfume fuerte la va a marear y le va a dar jaqueca. En mi caso, yo que soy hiporeactiva, a nivel olfativo, si quiero oler a colonia, tengo que utilizar perfumes muy fuertes y marear alrededor, porque si no, realmente yo no me huelo. Entonces, realmente todos tenemos un perfil sensorial. Lo que pasa es que nosotros tenemos estrategias de compensar las decisiones y no las tienen. Con lo cual, imaginaros la importancia de saber cómo son sus sentidos, cómo funcionan. Nosotros aquí hemos hecho un resumen muy sencillito. En primer lugar, contacto físico. ¿Por qué? Lo comentaba Ana. Porque no es lo mismo un toque suave a una persona con TEA, que realmente es un estímulo táctil. Ese estímulo táctil, en principio, puede ser un estímulo excitatorio. Puede ser un estímulo que lleve a la alerta. Y esa alerta, a lo mejor, ya a nivel de arosa está disparado. Sin embargo, un apretón fuerte, no hablamos tanto de tacto como de propiocesión. La profesión induce a la calma. ¿Qué queremos decir con esto? Que es necesario que cuando vienen a la persona, una persona entra en un hospital, saber que quizás, porque no hay dos iguales, quizás tocarla muy suavito, muy suavito, puede producir el efecto contrario. Mientras que el tocarla fuerte, o el utilizar otros materiales propios efectivos, le puede inducir a la calma. Si a mí me da un brote de ansiedad ahora mismo, probablemente mi jefe de estudio, que lo tengo aquí por si hago no funcionar, no me haría así. Probablemente me apretaría. O sea, son cosas de sentido común, pero que a veces pues las olvidamos. Igualmente con respecto a la ropa. A veces observamos ateas que se van tirando de las mangas. ¿Por qué? Porque les relaja llevar el brazo cubierto. Ponemos un ejemplo de Temple Grandin, que decía que ella tenía que llevar los sujetadores del revés, porque la costura era una cuchilla en el pecho. Ella sentía cuchilla en vez de costura. Entonces, bueno, realmente no son extravagancias. Les duele, les duele. Y hay que tener en cuenta esa sábana, ese pijama, esa etiqueta, ese calcetín, que a lo mejor dándole la vuelta y notando la costura le vamos a hacer la vida más fácil. Igualmente, el tema de la luz. Nos podemos encontrar a personas que la oscuridad total les altera muchísimo y necesiten un pilotito. Hay personas sin TEA que también duermen con piloto. O a la inversa, personas que les mete muchísimo la luz, que tengan que llevar miseras. Y bueno, ya si nos ponemos a hablar de TEA del nivel 1, lo que anteriormente llamábamos Asperger, pues nos da mucha información. Yo conozco a personas que van buscando un determinado tipo de bombilla que no puede ser ni blanca ni amarilla, porque no pueden estudiar si no es el color que les calma. Y yo lo creo. O sea, no creo que sean un capricho ni que quieran marear a la madre buscando un tipo de bombilla. O sea, es que realmente hay luz que le molesta y luz que le ayuda a autorregularse, a sentirse mejor consigo mismo. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta, porque a lo mejor esa luz que al otro paciente viene, a él le puede producir un malestar insoportable, semejante al que a nosotros nos puede deslumbrar si estamos de cara al sol. El tema de los ruidos se ha hablado muchísimo, la hiperreactividad a nivel auditivo. Bueno, comentaros que todo esto también se da hiporreactividad en la persona con TEA, pero nos centramos en la hiper porque puede ser lo que más les disturde a la hora de estar en una situación hospitalaria. El tema de los ruidos. Otro ejemplo de testimonios de personas con autismo decía una cuando la compañera de piso tiraba de la cadena oía las catatas del Niágara y me estiraba. O el chispear, ahora mismo está empezando a chispear, decía que era lo peor, pero que oía un ametrallador. Entonces, bueno, no es el tiempo de contar un caso que se llevó a un congreso de neurología de un chaval que acabó suicidándose porque no le permitía llevar auriculares porque el protocolo no lo permitía, y el chaval necesitaba llevar auriculares cuando oía a alguien llorar y acabó suicidándose. Entonces, bueno, no es broma, no es broma, le duele, le duele. Entonces, si una persona necesita llevar auriculares, llevar orejeras, llevar unos tapones, no tener, porque a veces no es tanto el ruido como la frecuencia o la cantidad, no filtra. Yo ahora mismo estoy escuchando la lluvia, pero estoy atenta a mi voz para hablar con claridad. Si yo no filtro y yo oigo en la misma intensidad mi voz, la respiración del jefe de estudio está aquí al lado, la lluvia, demasiada información, no filtro, no bloqueo. Igualmente, el tema de los olores. Puede ser que un olor a de gía, un olor a hospital, de un desinfectante determinado, pues le altere muchísimo y no pueda ser capaz de soportarlo. El olor al alcohol, el olor es muy necesario porque a nosotros nos pasa a todos. Lo que pasa que quizás es menos intensidad y lo vamos a aliviar, lo vamos a aliviar. Tenemos estrategias de autorregulación de las que ellos carecen. Y luego, igualmente, con respecto a sabores, que a veces no es tanto los sabores como el color. A lo mejor el pimiento rojo sí, pero si es verde no me lo puedo tomar. A veces la textura. A lo mejor puedo tomarlo tamizado, pero no triturado. A veces la temperatura. Si la comida está muy caliente, ya no puedo soportarla y realmente soy incapaz de tomármela. Entonces, imaginaros si queremos respetar su neurología. Lo importante es que sepamos todos estos detalles. Porque nosotros, los llamados neurotípicos, que habría que ver, porque muchos neurotípicos no lo somos tantos. Claro, podemos decir, por favor, póngame en un bar, póngame el café templadito. Y si tú no tienes la capacidad de decir templadito, o además la categoría templadito, es muy compleja para tú entenderla. Y solamente cuando te quemas puedes mostrar lo mal que lo estás pasando. O sea, tenemos que intentar, en muchas situaciones, ponernos en la piel de la persona con té. Bueno, ya vamos a pasar. No nos detenemos mucho porque no es un curso de formación, es un curso para clarificar algunos aspectos. La conducta. Con respecto a la conducta, queremos llevar un enfoque proactivo, prevenir. Javier Tamariz decía, ¿cuál es el mejor momento de intervenir ante una conducta desafiante cuando no se da? Claro, vamos a prevenir. Entonces, si partimos de que la ansiedad está disparada, vamos a ver si esa persona necesita llevar algún objeto consigo. A veces decimos, no, 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 es que eso son fijaciones. Bueno, bueno, y la persona que lleva siempre un pitillo por si lo necesita no son fijaciones. O yo que siempre llevo un libro porque me da ansiedad en la espera de un médico en no hacer nada. Ahora no, porque con Google me pongo a mirar, pero yo antes de tomar el modelo no necesitaba siempre llevar un libro porque el no hacer nada me da mucha ansiedad. Entonces, y así hay un montón de datos, el que lleva el reloj que le regaló la abuela, que no sé qué, que le da tranquilidad el llevarlo o la que lleva. No es tan extraño que una persona con TEA necesite llevar algo que le da tranquilidad, bien sea una pelota que al presionarla le da tranquilidad, bien sea un hilito, bien sea un muñequito pequeño si es un niño pequeño, bien sea una pegatina. No nos empeñemos en quitarle ese elemento que le da tranquilidad. Os pongo un ejemplo, yo tenía un alumno que le daba tranquilidad llevar una revista. Claro, con la revista no era posible trabajar a nivel de aprendizaje. Si se la quitaba venía el berrinche porque le quitaba su elemento segurizante. Y un día se me ocurrió José María, la revista. Entonces, se sentó encima de ella. La revista seguía estando debajo de su culo, con lo cual seguía estando en su propiedad, pero ya tenía las manos libres para poder trabajar. O sea, a veces hay que buscar soluciones creativas y no empeñarnos tanto en te quito esto porque es algo de fijación. Bueno, de fijación hay que hablar mucho. También el movimiento. Es que puede ser que su forma de autorregularse sea con el movimiento. Y si yo paro a la persona para que no se mueva, lo que estoy haciendo es aumentar su ansiedad, aumentar su malestar, hacerle la vida todavía más insoportable. Entonces, bueno, pues puede ser que esa persona necesite moverse. Puede ser que a lo mejor necesite que le pongamos una cinta en una silla para que pueda estar moviendo los pies, sin peligro de dar al de delante. Puede ser que le pongamos un cojín de pelota porque el culo no para de moverse. Y eso genera calma. Imaginaros cuando habéis estado esperando un hospital, un familiar, esa situación de tensión, que para nosotros es de vez en cuando, pero para ellos puede ser por desgracia frecuente. Y estamos moviéndonos de un lado para otro con el boli. Imaginaros que llegara un experto y dijera, inmovilízate, párate y relájate. Lucía, Lucía, como sabes que tenemos pendiente la presentación de la unidad didáctica donde vamos a poder hablar largo y tendido de todos los matices que están asociados, tanto a la sensorialidad como a la conducta como al dolor. Y hoy, pues lo que intentamos es que ellos tengan una visión como muy centrada de qué tienen que contestar en la Castilla y qué información le tienen que transmitir a los padres. Y vamos a tener mucho tiempo para hablar de todo esto que estás comentando. Y tenemos, me está comentando también Javier, que tenemos un montón de preguntas que atender después. Por favor, que ya sabemos que tenemos todos para hablar un montón sobre todas las cosas, pero si puedes, por favor, vamos a intentar agilizar un poco el contenido de información de la cartilla. Primero, para que ellos tengan claro qué tienen que rellenar y qué tienen que transmitir. Y luego, cuando se haga la presentación de la unidad didáctica del dolor, que va a ser en breve, pues ahí ya sí que podremos contarles con detalle todos estos matices, ¿vale? Porque creo que va a ser mejor, vamos a tener más tiempo y lo vamos a disfrutar más. Y ahora ellos, pues que se lleven la idea concreta de qué tienen que transmitirle a las familias y en qué tienen ellos que participar, ¿vale? Perfecto, te agradezco porque no era consciente. Cuando me entusiasmo, olvido el tiempo. Eso lo sabemos, que es tu vida. No soy neurotípica, no soy neurotípica. Y además me gusta no ser neurotípica. Yo creo que ninguno somos normotípicos, estamos todos pendientes de diagnóstico. Así que es verdad que para agilizar un poco... Ya sé, el tema de la espera, cuando le decimos a una persona, un minutico, un ratico, el minutico y el ratico, el TEA no sabe lo que es. Luego saber qué le puede desencadenar o qué es. Un ejemplo muy cortico. Ayer me comentaba mi hija, una alumna, dice, mamá, si él con un rayo de la ventana le den el cuerpo, le da ansiedad porque piensa que se va a quemar. O sea, fijaros la importancia de saber cuáles son los desencadenantes. Y luego lo importante, cómo actúa la familia para bajar ese nivel de ansiedad. Ahora vamos a ver el tema de la respuesta al dolor. ¿Cómo responde esa persona? ¿Cómo expresa el dolor? Que como hemos comentado, también lo dice Isabel Paula muy brevemente, que a veces puede expresar el dolor friccionando la zona dolorida, porque de esa forma anula temporalmente el dolor, pero no es fiable. A veces a lo mejor un niño se tapa los oídos porque le duele la garganta. Pero aquí lo que se trata es de anotar si grita, si repite verbalizaciones, si hace gestos, estilotipias, si cambia su actividad, si se mueve mucho y suele estar quieto o a la inversa, si mueve su cuerpo. Cambio fisiológico, sudoración, empieza a sudar, vemos que se pone rojo o cualquier otro cambio. Eso a nivel de cómo expreso. Segundo nivel, señalar dónde le duele va a ser más difícil porque a veces, aunque conozcan el esquema corporal, no es que no sepan señalar que le duele el brazo, es que a lo mejor saben que sienten dolor, pero no reconocen que el dolor está en el brazo. Y luego, la estrategia, ¿qué le alivia? ¿Qué es lo que alivia a esa persona en el caso de tener un dolor? Y bueno, ya pasaríamos a otras observaciones de interés y pongo el último ejemplo. En el último curso que hice decía que había una persona con TEA que cuando le dolía algo no sabía parar de sonreír. Entonces fue al médico y dijo, me duele la rodilla. Y la llevaba rota, pero nadie le hacía caso. Imaginaros la importancia de decir, bueno, es que esta persona cuando le duele sigue sonriendo, no pone cara de dolor. Y bueno, sabéis en qué colegio estamos y lo que podamos ayudar. De todas maneras, hay gente experta en TEA en muchísimos sitios, hay muchos manuales. Y nada, le voy a dar paso a mi compañera, María Dolores Cárcel López, que nos va a hablar de la escala FLAC y de otros aspectos finales de la cartilla y vamos a aprender mucho de ella. Pues gracias y siento de nuevo el haber pedido y reduciendo el tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias Lucía, que sabemos que como te entusiasma tanto el tema, te pones a hablar con esa exclusividad que te caracteriza y con esa sabiduría y al final, pero hoy yo creo que había que concretar un poco más porque vamos a tener la oportunidad de ampliar toda esta información. Bueno, a mí me ha tocado hablaros de la parte de la cartilla que está vinculada a la escala FLAC. ¿Por qué se ha incorporado esto a la cartilla? Bueno, las dos primeras partes, como habéis podido ver, uno son información concreta para que pueda atenderlos desde el celador que lo recoge en la puerta de urgencias hasta el facultativo que tiene que hacerle el triaje. Y la exposición de Lucía ha ido encaminada a conocer pues bueno, aquello que más facilita la interacción con el niño, ¿no? También tanto para el que lo coge en la puerta de urgencias como el facultativo que lo tiene que atender porque pues todos sabemos que en el ámbito sanitario, como estamos todos tan mal, tienden a consolarnos y a darnos cariño y para el TEA esto pues no es tan sencillo o precisamente por sus problemas de interacción social que presentan y muchos con los problemas del contacto físico que es imprescindible en el ámbito sanitario. Entonces llegamos a este punto que digamos que es un paso más en la ayuda a una buena gestión en la intervención y el tratamiento del TEA en el ámbito hospitalario y en los centros de salud. Esto no va dirigido al conserje, esto va dirigido a los facultativos directamente. Es decir, el conserje ya lo ha llevado al triaje, el de admisión lo ha llevado al Vox, esto en caso de los hospitales y llega al facultativo. Bueno, los facultativos lo que querían era que en la cartilla se recogiese información suficiente que quien mejor la puede dar son los padres y los profesionales que estamos con ellos todos los días, que somos los maestros, para cuando el niño llegue allí utilizar el argot típico de la medicina. O sea, todas las carreras tienen su argot técnico y los médicos tienen el suyo. Y dijeron, bueno, pues incluimos la parte en la que nos comunicamos los médicos, aquella que entendemos, aquella que con un simple golpe de vista nos va a informar de qué sí y qué no tenemos que hacer con el niño. Entonces, se estuvieron valorando distintas escalas y al final la que se eligió fue esta, por simplicidad, para ellos que la utilizan con regularidad y de manera habitual y sobre todo dirigida a quien la tenía que rellenar, que somos, pues a lo mejor, no personas profesionales vinculadas tanto al ámbito sanitario. Entonces, bueno, la escala FLAC contiene cinco dimensiones que informan en todo momento de cómo se encuentra el niño ante una situación de dolor. El registro de la escala FLAC lo pueden llevar a cabo tanto las familias como los profesionales porque el niño se puede caer en el colegio o se le puede salir un brazo en el colegio o puede tener, bueno, pues distintos accidentes en el colegio y luego pues en casa es donde está todos los días, se pueden presentar muchas más situaciones. Entonces, la escala lo que pretende es hacer un registro, pues ya veis aquí las cosas que hay que registrar. La escala va del 0 al 2, ¿vale? El 0 sería lo más liviano y el 2 sería lo más grave. Como veréis ahora, el 2 se ha quedado pendiente de registro porque tienen que ser cosas que no estén recogidas en el 0 o en el 1 y si están recogidas, con superallarlas es suficiente. Entonces, con toda la cara, en una situación de dolor, el niño no tiene ninguna expresión en particular. Esto puede ocurrir. Esto que no informe de gravedad, pues bueno, también se le ha decodificado a los médicos porque es verdad que las personas con autismo, la relación entre la sensación y la percepción la tienen alterada. La información a través del sistema nervioso central no llega de la misma manera que todos y por eso pueden tener cansancio. Pero levantarse a las 3 y a las 4 de la mañana sin ningún problema porque su percepción del cansancio no es real y eso puede alterar la información que reciban aquí. Aún así, se ha escrito para que a los padres y a los profesionales les sea lo más sencillo posible hablar en una situación de dolor sobre estas cosas que los médicos entienden mucho mejor que cualquiera. En una situación, una, pues hace muecas, frunce el ceño, se retrae, no le interesa, parece triste. Luego piernas, es decir, hablar de a nivel físico, pues si se siente incómodo, si está tranquilo, si su posición es normal y relajada, pues también hay que reflejarlo. A nivel de actividad, pues acostado, tranquilo, posición normal o se retuerce, se mueve ante la posición del dolor. Llanto o no llora o no verbaliza. Nosotros tenemos dentro del espectro los que verbalizan y no verbalizan. Se ha hecho un estudio piloto, no con esta escala, sino con la MCCP, que es otra escala que se utiliza en pediatría para los no verbales y se ha hecho con los no verbales nuestros, los de grado 3. Y lo que han puesto de manifiesto, pues es que ellos no verbalizan. Entonces, en ese caso, aquí estaría también sesgada la información y habría que refinarla con otras cosas dentro de la escala que les informara a los médicos esa no verbalización en que se traduce para hablar de un síntoma de dolor. Y luego el consuelo. Bueno, los nuestros, consuelo, consuelo, la mayoría no van a buscar. También hay un artículo muy bueno sobre eso. Sobre la búsqueda de consuelo que tienen el resto de discapacidades y que no tienen los nuestros. Entonces, dado que todos estos aspectos del cero hay que matizarlos mucho para las personas TEA, sí que se pueden ajustar más. El grado 1 se deja libre aquí para escribir dentro de la misma castilla el grado 2, ¿no? Pone rellenar por la familia, los cuidadores, con el apartado ayuda. ¿Qué quiere decir el apartado ayuda? Que para que todo el mundo tenga una referencia de qué poner, cómo escribirlo y concretamente qué es lo que uno tiene que añadir a la cartilla, que de verdad informe bien a los facultativos sobre cómo el niño responde a la sintomatología del dolor, han puesto un borrador que voy a enseñaroslo ahora mismo. Y este apartado 2, la escala va del 0 al 2, pues es el que se tiene que rellenar y el que más va a informar al facultativo sobre esa situación de dolor en una escala que es la que ellos entienden, es la que ellos pueden decodificar bien y les va a ayudar a gestionar rápido el triaje, la intervención, el tratamiento, ¿vale? Para apoyar ese registro tenemos información para familias y profesionales, ¿no? Y aquí pues explica muy bien que para... Primero la descripción de la escala, esto pues al padre y al profesional no nos informa de mucho, pero al médico sí, ¿vale? que su origen está en una escala de acrónimos ingleses, face, legs, activity, cry and consolability y que traducido al español pues sería cara, piernas, actividad, llanto y consolabilidad que es lo que hemos estado viendo. Esto es a mero panel informativo, pero lo que sí le viene bien a la familia es esto, que es el matiz del que yo os estaba hablando, ¿no? Hay que rellenar la escala en un episodio de dolor, pero descartando que para ajustar bien ese origen pues se dan aquí una serie de ejemplos que hay que descartar previamente para aterrizar en problemas más graves, ¿no? En los ojos la irritación, la conjuntivitis, las úlceras, que esto es visual, es decir, unos ojos irritados con conjuntivitis se ven y a lo mejor todos los procesos o manifestaciones que tienen, que hemos visto antes, se pueden deber a estas cosas. Entonces, descartar que se debe a todo esto, ¿vale? Sobre todo a aspectos que se pueden palpar, los eczemas se ven, la refadura se ven, las heridas se ven, las llagas se pueden ver, quiero decir que... Y la idea es un poco tener una visión globalizada de ese dolor, cuál es su origen para agilizar con un diagnóstico correcto, una intervención correcta y un tratamiento a sí mismo correcto, sobre todo en los no verbales, esto es fundamental, ajustar al máximo las pautas de dolor. Al final, después de la explicación, tienen tanto vosotros como los padres pues un ejemplo de cómo se puede, de las cosas que se pueden registrar, ¿no? Para facilitaros al máximo la información, tanto a la hora de transmitirla como a la hora de registrarla, ¿vale? Bueno, aquí tenéis enriquecido todo lo que de entrada se había puesto al inicio de la cartilla y todo va en la cartilla, ¿vale? Registro de comportamiento individualizado frente al dolor, ¿vale? ¿De qué se trata esto? Pues de que se registre cada incidencia de una manera secuencial. Entonces, al final de la cartilla, porque en lo que hemos visto antes había solo un cuadradito para el 2, que sería un episodio, pero se pueden dar episodios con cierta regularidad, niños que se caigan con cierta regularidad y cosas más graves. Entonces, hay que poner la fecha de registro y el episodio y después de la fecha del registro y el episodio intentar poner aquí lo que se ha observado con respecto a estas dimensiones de la escala. Y tenéis varios apartados para rellenar, para reunir en el mismo documento varios casos asociados a respuestas ante situaciones dolorosas diferentes. ¿Vale? Tenéis varios, ¿lo ves? Pone dos páginas para hacer esto. Pero como los cuadritos estos son chicos, pues a lo mejor hay alguno que quiere explicar mejor cómo se ha desenvuelto el niño en esa situación y necesita más espacio. Y para eso, pues se ha añadido al final de la cartilla anotaciones de los familiares, si el registro, porque el registro se puede hacer en el colegio y en casa. Si el registro se hace en casa, las anotaciones de los familiares se ponen aquí. Y si el registro se hace en el colegio, las anotaciones de los profesionales van en otra diferente. ¿Vale? Entonces, en principio, esto es la cartilla. Primero, claves para atención desde el conserje hasta el facultativo. Claves para informar sobre qué se debe y no se debe hacer con ese niño a nivel sensorial de conducta y sobre todo de expresión breve del dolor. Y luego, la escala FLAC, que no es tan importante para llegar y ser atendido como para que el facultativo acelere y además gestione de manera correcta la intervención, el diagnóstico y el tratamiento del niño. ¿Vale? Y bueno, yo antes de terminar, que en la cartilla esta es su presentación y Javier os quería hablar de algunas cosas, me gustaría darle las gracias, atención a la diversidad, a Carlos y a Javier, que han hecho un esfuerzo tremendo por esta presentación y por hacer llegar todo esto a todo el mundo de una manera impecable y creo que es un trabajo que merece ser reconocido y aplaudido y no quiero que esta mañana se quede sin el reconocimiento que se merece. Y por supuesto, a María del Mar por su presencia aquí. Y ahora, Javier, tú querías decir unas cosas. Ya sabéis que después de la intervención de Javier, si tenéis preguntas concretas, estamos a vuestra disposición para lo que queráis. ¿Vale? Gracias. Gracias, María Lore, Lucía, Ana Belén, gracias por vuestra participación, traslado vuestras felicitaciones al equipo directivo de la Consejera de Educación y a Carlos Carrido. Yo antes de dar paso a las preguntas que hemos seleccionado aquí en el chat, comentar simplemente, porque algunos lo estáis preguntando, cómo se va a proceder a distribuir la cartilla TEA. La cartilla TEA ya se hizo una primera distribución en centros de educación especial y en aulas abiertas a finales del curso pasado. Y quedaba pendiente hacer esta distribución en centros de infantil primaria y secundaria con alumnos TEA en modalidad de escolarización de centro de dinero con apoyos. Como decíamos en el correo en el cual os trasladábamos la invitación a este webinar, en el caso de los centros de infantil y primaria, tenéis que contactar con vuestros equipos de sector para que ellos recopilen todo el número de cartillas que sean necesarias y nosotros se las vamos a remitir a ellos. Y en el caso de los institutos de educación secundaria, hemos habilitado un formulario web donde ahí nos tenéis que poner el número de cartillas que necesitáis. En cualquier caso, a través del correo diversidad arroba murceduca.es nos podéis consultar toda la información. Nosotros hemos seleccionado algunas cuestiones que os hacen. Yo si queréis, las pego en el chat y las contestáis. María Lores, ¿cómo lo hacemos? Como queráis. Habéis seleccionado algunas para que no se repitan, ¿no? Pues hacérnoslas llegar como vosotros consideréis. Si queréis, las pegas en el chat. Venga, perfecto. Os las pego en el chat y las vais poniendo ahí, ¿de acuerdo? Vale. ¿Veis bien el chat vosotras, Lucía y Ana? Sí. Vale. Bueno, pues mira, la primera pregunta es a qué rango de edad va destinada la cartilla TEA. ¿Vale? Yo, si queréis, contesto yo esta. Y en principio, bueno, el rango de edad es todos los rangos de edad. Es decir, incluso lo que pasa es que se ha gestionado principalmente para pediatría, que como sabéis, es hasta los 16 años. ¿Vale? Y lo que sí habría que matizar, dado que vosotros sabéis que muchos alumnos con trastorno del espectro autista presentan comorbilidades, que sí que hay que entregarlo a los que tienen por dictamen de escolarización, tienen un informe psiquiátrico o tienen un informe del neuropediatra que ponga que son personas con trastorno del espectro autista. Quiero decir, esto está lanzado para el TEA. No está lanzado para motóricos, que no dudo yo que lo necesiten. No está lanzado para otro tipo de discapacidad. Porque en las aulas pues tenemos gran diversidad. Esto está estructurado y lanzado. En principio, esta cartilla preferente para las personas con trastorno del espectro autista. Y en principio, de los 0 a los 16 años, porque tenía una finalidad más pediátrica. Aún así, yo creo que esto se ampliará también a las personas más mayores con el paso del tiempo. ¿Vale? He leído varias veces que preguntáis por la unidad didáctica. Deciros que la unidad didáctica ya está hecha. Solamente falta el trámite del registro. O sea que en breve tendréis conocimiento y os llegará la unidad didáctica para que podáis trabajar en todos los niveles educativos la identificación y la expresión del dolor. ¿Vale? Y con respecto a que leo también, si hay que volver a repartir la cartilla. No, los que ya la tenéis y ya se ha hecho la distribución a la familia. Ese es un documento único que debe acompañar al niño y no va a haber una cada año, como estoy leyendo. Es la misma cartilla para siempre. Lo que habrá es que actualizar los datos y en el momento en que nos falte espacio pues tendremos que completarla o ya veremos de qué forma. Pero no tenéis que proceder a volver a repartir la cartilla a los que ya se les ha dado. ¿Vale? A ver, Lucía, mira, han puesto aquí una pregunta, por si la quieres contestar tú, sobre quién hace la petición de la cartilla, que normalmente hemos hecho los directores a la Consejería de Educación. ¿Vale? Pero, ¿quién facilita a las familias la información sobre esta cartilla? Que es una pregunta que también tiene. Nosotros, por lo menos en nuestro centro, por la experiencia mía de Centro de Educación Especial, es el tutor el que contacta con la familia, es el tutor. Y luego he visto algunas preguntas de cara a la obligatoriedad. Es recomendable. A nadie se le puede obligar a usarla. También he visto una pregunta con respecto a personas verbales que tienen nivel 1 y que puedan no ser necesarias. Como hemos comentado, es una opción recomendable. También es cierto que, independientemente de que la persona sea verbal y que pueda manifestar dónde le duele y qué le duele, sí que se puede beneficiar, como ha comentado al principio Ana Micol, de ese bot que tiene en especial para que la persona con TEA se le haga menos angustiosa la espera. O sea, que el hecho de que no utilice una cartilla rellena no significa que no deba de comentar en nuestro consejo al entrar. Pues mi hijo, mi marido, quien sea, pues está dentro de este trono de espectro autista y por lo tanto va a necesitar una serie de adaptaciones. O sea, una cosa no quita a la otra. Vale, yo he visto que preguntáis sobre quién diagnostica el grado TEA y quién decide el grado TEA. Pues está claro que esto como es el DSM-5 revisado desde el 2013 es estrictamente sanitario y hospitalario y es o sea un neuropediatra, en nuestro caso en la resaca o en el hospital o en psiquiatría, en salud mental. También se puede, ya los informes tienen que salir especificando de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3 porque ellos son quien tiene los criterios de diagnóstico que están desglosados en 4 dimensiones distintas de categorías y ellos son quien tiene que arrojar esa información para de verdad tener un diagnóstico sobre el grado que tiene el niño. El grado 1 es el antiguo Asperger, el grado 2 es el autista más o menos autista, es decir, con las características vertebrales del autismo pero no con excesos de comorbilidades y el grado 3 es el más afectado, que por suerte o por desgracia nosotros tenemos entre un 60 y un 70% en este, pero bueno hay un 30% que está en el otro. Entonces, esta categorización viene de mano del neuropediatra o del psiquiatra, en nuestro caso en San Andrés. ¿Vale? Y sí, se lleva la cartilla, tenéis que citar a las familias, es verdad que como muy bien ha dicho Lucía, en su caso han sido los tutores, en el colegio mío por agilidad se citó en el salón de actos a todas las familias, se le entregó la cartilla, estaban las petes de referencia que atienden a los niños de integración con ellos, expliqué yo el procedimiento y con las mismas ahí se resolvieron las dudas para todos por igual. Que también, perfecto, quiero decir, que no hay una forma única de hacer esto, quiero decir, hay varias posibilidades, lo importante es que llegue bien, que se registre lo que se necesita y sí, he visto que habéis preguntado si hay que rellenarlo a mano y lo tienen que llevar en el bolso, pues sí, igual que llevan la cartilla de la seguridad social, tienen que llevarlo en el bolso relleno a mano porque va a pasar a ser como la cartilla de su hijo, la de la seguridad social, esa rojita que llevamos todos, pues al lado tienen que llevar esta por el bienestar porque si le pasa algo en la calle no les da tiempo a ir a casa a recoger la cartilla para llegar a la resaca o al centro de salud, es mejor que lo integren como integran la de la seguridad social que la llevamos todos en el bolso, yo creo que esto es mejor, ¿vale? Vale, hay alguna pregunta aquí también con respecto a si la pueden utilizar solamente en el Hospital Virgen de la Resaca, no, se puede utilizar en todos los centros de salud y en todos los hospitales de la región de Murcia porque todos están informados de cómo hay que recibir y atender o interpretar esa información que aparece en la cartilla sanitaria TEA, ¿vale? O sea que sería válido para toda la región y para cualquier medio sanitario, lo que pasa es que la resaca es la que ha creado ese box específico para atender al alumnado TEA, el resto de centros pues están cada uno en su medida adaptando espacios o llevando a cabo otras medidas, pero la cartilla sanitaria TEA es válida en cualquier hospital o centro de salud en la región. Y también habéis comentado que si son en la pública o en la privada, no, cualquier centro hospitalario de la pública, concertada, privada, ¿vale? En todo el ámbito sanitario de la región de Murcia. Vale, hay una pregunta sobre si es única o se va modificando anualmente. No se modifica, quiero decir, lo que puede ocurrir es que se agoten los registros y haya que pedir otra para seguir actualizando los registros, pero la cartilla no se va a estar modificando de información. Sí que es cierto que conforme el niño crece, probablemente si tiene registros del año 1 al año 5, cuando tenga 10 años, pues esos registros no sean iguales porque los críos por la neurogénesis y la neuroparasticidad cerebral van mejorando, algunos más lentamente y otros más rápidamente. Lo que sí que habrá es, cuando se agote, pues solicitar otra, ¿vale? Para seguir haciendo los registros adecuados a su edad. Pero lo que es la cartilla, de momento va a ser la misma, no está previsto modificarla año a año, ¿vale? Con respecto al perfil profesional que tiene que concretar o elaborar la cartilla, como sigue habiendo preguntas, en principio consideramos que el maestro de pedagogía terapéutica puede ser una persona cercana que se siente con la familia para poder rellenar y aportar información, pero también puede hacerlo el maestro de audición y lenguaje, el orientador del centro, que en principio entendemos que no va a disponer de tiempo suficiente para hacerlo, por eso creemos que el maestro de pedagogía terapéutica y el de audición y lenguaje puede ser la persona más cercana que lo haga. Preguntáis por aquí si lo puede rellenar el enfermero escolar, pues cada centro, que vea los recursos de que dispone y lo que pasa es que lo que os decimos, personas que pasan tiempo con estos niños, pues van a ser PT y AL, que son los que más información pueden aportar sobre su forma de comunicación, a lo mejor, o como interpretan o identifican el dolor. Eso ya, pues cada centro educativo que lo determine, porque las particularidades pueden ser muy variadas. A ver, siguen habiendo dudas con quién solicita la cartilla. Bueno, porque lo preguntáis continuamente. La cartilla la puede solicitar. El equipo de orientación del centro, que en mi caso, el de la consejería, viene cada 15 días. Se le dice, necesito tantas cartillas, y ellos se encargan de gestionar las cartillas que os van a llegar para repartirlas entre las familias. Se pueden dirigir directamente a atención a la diversidad. Javier puede gestionar también la distribución de estas cartillas. Pero lo más ágil es que el equipo de orientación o el director del centro, cualquiera de los dos, ¿vale? Cualquiera de los dos solicite las cartillas a atención a la diversidad. Y ya, pues, se canaliza la forma de hacerlas llegar al centro. Y una vez que están en el centro, como muy bien ha dicho Ana, las personas más cercanas a los niños de integración, los que les hacen las PTI y le llevan el seguimiento, son los PTI y el apoyo lo lleva el AL. Cualquiera de los dos, también le puede explicar a los padres cómo rellenar esto para que arrojen la mayor información para una mejor intervención. Entonces, lo pide el equipo de orientación del centro o el director del centro a atención a la diversidad, lo mandan a las familias, los PTI o los AL según convenga. Muchas gracias, María Jesús, por la enhorabuena. Con respecto a lo que comentas de la digitalización, ya es algo que se está viendo, pero no es tan sencillo, ¿vale? Es algo que se ha abordado en el grupo de trabajo desde ambas consejerías, Educación y Sanidad, pero con el tema de trasvase de datos de unas consejerías a otras, no es tan sencillo como nos gustaría. Pero está contemplado desde el principio y me consta que se está trabajando en esa línea, o sea que a lo mejor en breve tenemos noticias al respecto y se digitaliza todo y se produce una mayor agilidad. Pero de momento lo tenemos así en el formato que está ahora mismo. Y sí que es cierto que desde Salmental los psiquiátricos normalmente no informan sobre el grado de TEA. Esto es correcto, pero tenéis el equipo de orientación que cuando hace directamente escolarización tiene que tener claro qué tipo de escolarización tiene el niño y como muy bien ha explicado Lucía, el grado 3 tiende a ser los centros específicos y algunas aulas abiertas, el grado 2 está a caballo entre la aula abierta y la integración, y el grado 1 normalmente está escolarizado en integración, vosotras también tenéis una referencia clara de qué grado puede tener el niño. Es decir, un niño Asperger lo conocemos todos, un niño con audismo en integración o en aula abierta de grado 2 también lo conocemos todos, y ya los muy afectados también los conocemos todos. Es decir, que de cualquier manera, si se necesita esa especificidad del grado, el equipo de orientación que es quien hace los dictámenes y recomienda las escolarizaciones, que luego atención a la diversidad gestiona para seleccionar los centros, os puede informar del grado perfectamente, si alguno tiene dudas, o no lo trae el informe de psiquiatría, que es verdad que a veces no lo ponen, pero si va a neuropediatría casi seguro que sí se lo van a poner. Bueno, si os parece, tenemos previsto terminar justo a las 11 y llevamos 10 minutos. Cualquier pregunta o duda sobre la distribución podéis contactar con nosotros en diversidad.murciaduca.es y si no hay ninguna consulta o duda más, les vuelvo a dar las gracias a Loli, a Lucía y a Ana y os dejo la palabra para que os despidáis si queréis. Bueno, pues nada, sí, muchas gracias a vosotros y estaremos en contacto. Ya sabéis que yo como centro de recursos, Loli como directora de su centro y Lucía también como directora, pues estamos a vuestra disposición. Para lo que necesitéis, cualquier duda, consulta y, por supuesto, como ha dicho Javi, también el servicio de atención a la diversidad, porque las dudas van a ir surgiendo conforme os vayáis sentando a rellenar la cartilla con las familias. Pues nos las vais trasladando en cualquier momento y vamos viendo, ¿vale?, cómo la tenéis que ir realizando. Y nada, lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Bueno, yo también... ¿Se acaba? No, no, puedes hablar, puedes hablar, Lucía. Ah, perdón, perdón. Nada, que yo también me quería despedir, agradeceros vuestra presencia esta mañana y, bueno, animaros a que estudieis mucho. Sabéis que cada vez tenemos más alumnos diagnosticados de TEA. Esto no para y no nos queda otra. No nos queda otra que aumentar nuestros conocimientos, investigar y, bueno, es un deber ético, no es un favor que le hacemos, es que tenemos que darle la respuesta que necesitan. Y nada, y no nos queda otra. Tenemos, yo la primera, claro, tenemos todos mucho que estudiar. Y nada, gracias por esta maravillosa mañana. Espero que vaya a lo cierre María Dolores. Y creo que hemos dado un paso muy importante para la población con TEA. Y no va a ser el único. Vamos a seguir. Bueno, le paso la voz a María Dolores. Gracias, Lucía. Bueno, yo nada, agradeceros a todos la implicación. Yo, para mí, todos los PETES y todos los AELES son un ejemplo a seguir porque yo, como doliente, ya sabéis que tengo un sobrino de los de grado 3 y no hay duda que es de grado 3. Siempre he admirado muchísimo la labor de las personas que no teniendo directamente una persona querida, afectada, han dedicado su vida a buscar la mejor respuesta a estas personas. Mi sobrino ya adulto, por eso en la pregunta que había por ahí de que se debería de plantear ampliarlo a edades más altas, estoy totalmente de acuerdo. Él ya tiene 21 años y, bueno, se ha lanzado para pediatría, pero vamos a pelear, vamos a pelear para que esto sea para todos los TEA porque mi sobrino sigue igual de discapacitado con 21, tiene una discapacidad del 83%. Y, bueno, a nivel personal y profesional, pues es verdad que ha sido un trabajo de muchos años por muchos profesionales implicados y con un esfuerzo muy grande y es una gran satisfacción saber que hay muchos más que no han podido estar en esa mesa con nosotros pero que están ahí para que la respuesta se dé y para que todo llegue a buen puerto porque sin vosotros estaríamos también sesgados en este trabajo. Así que muchísimas gracias por asistir y muchas gracias por apoyarnos de esta manera porque sin vosotros vuelvo a repetir que sería mucho más complicado, de verdad, hacer un buen trabajo. Buenos días a todos. Gracias. 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 Gracias.